Francisco no va a poder jugar esta temporada lamentablemente, firmó para el Oriente y se le prohibió jugar, es muy lamentable un jugador clave para nosotros, pero estaremos haciendo ajustes en los próximos días para, se mantiene Joe Hobson y tendremos algo de importación en los próximos días Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia ¡Gracias!